El general viuda Peña Gómez designado a presidente en funciones del PRD y la convención fue fijada para febrero de 2014. La realización de una consulta programática... Miguel Vargas Maldonado promete llevar el PRD al poder en las elecciones del 2016. El CEN de Hipólito Mejía integra una comisión de transición en el PRD y fijará para el 27 de octubre su convención. Un jurado de Puerto Rico descarga a la dominicana quien fuera acusada de matar a esposa de un exjuez. Y en las internacionales, Edward Snowden recibe asilo de Rusia. Esta es la primera emisión de Noticias Televigro. En los próximos días, convocaremos al Comité Ejecutivo Nacional. Yo he dado demostración de utilidad, pero la traición está por encima de la unidad. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Damos inicio a esta, la primera emisión de Noticias Televigro, jueves 1 de agosto. Rafaelina, un día muy esperado sobre todo para la clase política. Así es, ambas reuniones, el Partido Revolucionario Dominicano, del Comité Ejecutivo Nacional, fueron cubiertas a totalidad con el equipo de Noticias Televigro. De inmediato, damos inicio a esta cobertura especial. El Comité Ejecutivo Nacional de la facción de Miguel Vargas Maldonado designó nuevas autoridades el Partido Revolucionario Dominicano. Esto incluyendo a Pegui Cabral, Viuda Peña Gómez, como presidente en funciones en una reunión matizada por fuertes medidas de seguridad. Mientras Miguel Vargas Maldonado prometió a los perreístas que esa organización retornará al poder en las elecciones del 2016. Nuestro compañero Gilbert Guzmán nos tiene detalles sobre el ambiente que se vivió en el Coliseo Carlos Teo Cruz. Adelante, buenas tardes, Gilbert. ¿Qué tal? Buenas tardes. La facción que encabeza el presidente del Partido Revolucionario, Miguel Vargas Maldonado, logra reunir al Comité Ejecutivo Nacional en este escenario donde se pensaba podrían producirse confrontaciones físicas, pero la sangre no llegó al río. 1.703 miembros del Comité Ejecutivo estuvieron presentes de una matrícula de 2.300. El presidente del PRD, Miguel Vargas, inició cambios de forma transitoria en el Partido Blanco. La realización de una consulta programática para elaborar proyectos de nación con la participación de todos los sectores de la vida nacional a fin de formular propuestas de solución a los grandes problemas nacionales. Vargas Maldonado salió solo al escenario desde esa tarima. Pintada de blanco anunció la modificación de los estatutos, la confección del padrón electoral y la fecha para el comienzo de los trabajos de la convención interna. Acoger, como al efecto acoge, en todas sus partes el informe presentado por el Consejo Nacional de Disciplina que contiene la resolución número 004 de fin de 14 de enero del año 2013 dictada dentro de sus facultades estatutarias y regalitarias. Maldonado aprovechó para dar a conocer de manera formal que aspira a la presidencia de la República y la oposición al gobierno pelederista. En este encuentro el Comité Ejecutivo Nacional logra aprobar nuevas resoluciones en la sustitución de algunos cargos y posiciones nuevas en el Partido Revolucionario Dominicano que nuestro compañero Pablo Luis Santana nos explica. Adelante, Pablo. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias, Gilbert. Efectivamente, nuevas autoridades fueron electas en el PRD para encabezar y dirigir la política de ese partido desde lo inmediato hasta el próximo mes de febrero cuando se realice la convención de esa organización política. Las nuevas autoridades del PRD son Peggy Cabral Viuda de Peña Gómez escogida como presidenta en funciones en sustitución del expulsado Andrés Bautista, el alcalde de los Alcarrizos, Junior Santos, como secretario general interino en lugar del suspendido Orlando Jorge Mera, Aníbal García Dubergue, secretario de organización por la también suspendida de inmediato la nueva presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano abogó por la unidad interna. Con apoyar y trabajar para todos los PRDistas, abrir la mesa de diálogo y tratar que el Partido Revolucionario Dominicano comience una nueva etapa. El nuevo secretario general interino del PRD fue más lejos al añadir que se reunirá con cada dirigente al escabo de esa organización. Y donde quiera que haya un PRDista, que haya que irlo a buscar, que haya que tocarle la mano, que haya que entusiasmarlo, motivarlo, esa es mi responsabilidad. Mientras que el secretario de organización interino del Partido Blanco detalló los principales puntos de trabajo. Hacer la adecuación electoral, elaborar su padrón de militante, organizar una estructura que permita hacer una convención transparente únicamente con los PRDistas, para el secretario de la Nación y organizar los plenos de los frentes de masa. Estas nuevas autoridades PRDistas tendrán en sus manos los trabajos de elaboración de un nuevo padrón, así como los estatutos del PRD. Ahora solo resta definir quiénes integrarán la comisión que organizará la próxima convención PRDista. Volvemos con ustedes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Pablo y a Gilbert Guzmán por esa cobertura. Y siguiendo con el tema, decenas de agentes policiales fueron apostados en las calles próximo al Coliseo de Bolseo Carlos Teo Cruz, para prevenir cualquier tipo de eventualidad en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que realizó el grupo de Miguel Vargas. Miembros de las unidades especializadas de la policía, SWAT, topos y contramotines, fueron desplegados por todos los alrededores bajo las orientaciones de no permitir desórdenes durante la celebración del máximo organismo PRDista. Los agentes bloquearon todas las calles ubicadas en las cercanías del referido Coliseo, como son la avenida San Cristóbal, Pepillo Salcedo, parte de la avenida Tiradentes, entre otras, evitando de esa forma el tránsito. Para penetrar al Coliseo de Bolseo, por la única puerta de acceso disponible, los más de 1.700 PRDistas de una matrícula de 2.302 miembros del CEN eran sometidos a rigurosas y extremas medidas de seguridad. Abogados, el presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas San Maldonado, validaron la escogencia este jueves de las nuevas autoridades de esa organización política y dijeron estar preparados ante cualquier impugnación que haga el grupo que encabeza el exmandatario Hipólito Mejía. El jurista PRDista Eduardo Jorge Prats manifestó además que ya el Tribunal Superior Electoral declaró como válida la reunión del Comité Ejecutivo Nacional y que por tanto cualquier decisión que se adopte en el mismo es legal. Tenemos un equipo de abogados, que somos 25 abogados que vamos a defender la institucionalidad del partido en el terreno institucional y respetando siempre las decisiones, porque no somos los abogados que cuando perdemos salimos a decir que esos son unos jueces pelafustanes, que nosotros somos gente respetuosa de la institucionalidad y de las altas cortes. Asimismo, el abogado Eduardo Jorge Prats indicó que a estas alturas ya no hay posibilidades de que el exmandatario Hipólito Mejía y el expresidente en funciones del PRD, Andrés Bautista, vuelvan a ser miembros de esa organización política. Para contactar a Noticias Telemicro, llámenos, puede ser al 809-689-8059, también al 809-689-0555, en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos vía correo a prensatelemicro.com y síganos a través de las redes sociales en Twitter, arroba Telemicro 5, o en Facebook, Noticias Telemicro. Y cuando regresemos de la pausa, les diremos el veredicto sobre el caso de la dominicana acusada en Puerto Rico por la muerte de la esposa de un exjuez. Dos detalles en breve. Y cuando regresemos, el exanalista de la CIA, Edward Snowden, podrá moverse libremente. Continuando con el tema del PRD, la otra reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, el grupo del expresidente Hipólito Mejía se afija para el 27 de octubre, la celebración de una convención y designó una comisión de transición para asumir la dirección de la organización. Vamos a iniciar una cobertura con Mayra Hogando, quien nos ofrece los detalles, el ambiente del encuentro del expresidente Mejía y sus seguidores. Y posteriormente, Xiomara Brito nos ofrece las resoluciones. Muy buenas tardes, Mayra, adelante. Sí, bien, gracias. Y muy buenas tardes. En medio de un sofocante calor y una asistencia que rebasó la capacidad del lugar del Club Los Prados, destinado a esta actividad de la reunión del CEN, que fue convocada por la facción de Hipólito Mejía, el expresidente de la República reiteró que hay que tener moral y pantalones para expulsarlo del PRD. ¡No nos va a hacer una convención! ¡No nos va a hacer una convención! ¡Si dejas fuera a los verdaderos líderes! En escenarios internacionales, les he dicho a mí, ¿por qué no me expulsaron? A mí no me expulsaron, para expulsar me había que tener calidad moral, pantalones y valores, no lo va a ir a disparar, no lo hay. De acuerdo al secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, más del 80% de los miembros del CEN estuvieron presentes. Esto de acuerdo que fue certificado, mejor dicho, por un equipo de notarios. En este mismo escenario, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, dijo que donde sea, luchará para defender lo que le enseñó José Francisco Peña Gómez. No es verdad que vamos a aceptar relajos de nadie, ni mucho menos humillación. En cualquier escenario que sea necesario, estaremos presentes. En cualquiera que sea necesario, defendiendo lo que nos enseñó José Francisco Peña Gómez. Confíen en lo que estamos dispuestos a luchar, para que este país se dictaba, una dictadura formal, que es lo que busca el PLD gobernante, el presidente de Miguel Vález. Más de 15 altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano hicieron uso de la palabra. Hipólito Mejía concluyó su participación, pidiéndole a todos los PRDistas que se vayan a las calles a pedir que se respete la democracia. Con este último detalle, yo soy Mayra Ogando, paso ahora con mi compañera Xiomara Brito. Adelante, Xiomara. Sí, muchísimas gracias, Mayra. Dentro de las resoluciones adoptadas por esta comisión del Comité Ejecutivo Nacional, que representa la pasión del expresidente Hipólito Mejía, está la firme decisión de hacer oposición al gobierno en defensa de los más pobres. Reiterar la firme decisión de realizar oposición al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y ser solidarios con los sectores populares, partidos y movimientos opositores. Otra de las resoluciones sería que se apruebe la ley electoral y de partido, así como trabajar por la imparcialidad de la Junta Central Electoral. En otro orden, esta reunión del Comité Ejecutivo Nacional, representado por la facción del expresidente Hipólito Mejía, rechaza la reunión del CEN convocada por Miguel Vargas Maldonado, ya que indican que el mismo cesó su mandato el 19 de julio, por lo que no tiene derecho a ninguna acción en el partido. Rechazar y declarar ilegítima la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional hecha por Miguel Vargas, llevada a cabo en el día de hoy. Acordaron celebrar una convención en fecha 27 de octubre de este año, además crear una comisión transitoria que serviría para velar por los intereses del partido. ...la estructura organizativa de la Comisión Nacional, organizadora de la convención, con un total de 15 miembros. Viñe una comisión del Colegio de Notarios Públicos, representada por la señora Virginia Félix, indicó que el curo en esta reunión representó más del 80% de los 2007 miembros convocados para este CEN. Es todo de mi parte, regreso con ustedes al CET de Noticias. Muchísimas gracias a nuestras compañeras Xiomara Brito y Mayra Ahogando. Continuamos con más. Y es que contrario a lo sucedido en la celebración de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, de la facción que encabeza Miguel Vargas Maldonado, donde hubo una extrema seguridad, la reunión del CEN del grupo que encabeza el expresidente Hipólito Mejía, se llevó a cabo con ausencia total de presencia policial o de seguridad privada. Pese a esto, en la reunión del CEN del grupo de Mejía, que empezó a las 10.30 de la mañana, transcurrió sin incidentes de ningún tipo. La ausencia de autoridades policiales o militares fue destacada en su discurso por el expresidente Mejía, quien dijo que no le tenía temor a nadie y que por eso no...